Iniciamos esta emisión en Moca donde protestan de una manera muy particular. Aquí están realizando un velatorio frente al Ministerio de Agricultura para pedir al gobierno que intervenga dichas instalaciones y supla de equipos a los agricultores ya que se encuentra en estado deplorable. Odenis Peralta trabajó esta historia y nos tiene los detalles. De luto se declaran los agricultores en Moca por la crisis que viven en el Ministerio de Agricultura donde hace más de dos años no tienen tractores suficientes para brindar el servicio y los que tienen se dañan constantemente. El mayor problema es el plantel que lo tenemos prácticamente deteriorado y el cuerpo de maquinaria que no hace falta para la producción de terreno para los productores. Y la precariedad que él tiene es que los agricultores lo atacan para que le brinden un servicio mejor pero sin equipo no podemos brindarles más del servicio que se le está brindando hasta ahora. Que salen a trabajar por la mañana y en la tarde tienen los mecánicos que irán a rescatar dañados porque son tractores de 10, 15 y hasta 17 años de trabajo. El grupo popular Los Peregrinos se unen a la protesta pues entienden que es una vergüenza el deterioro de las oficinas y la deficiencia por falta de recursos siendo esta la cuna de la agricultura en el país. No es posible que Moca no tenga un solo tractor para el servicio de nuestros agricultores. No existe nada, es simplemente una osamenta lo que tenemos aquí detrás. Tanto los gobiernos encabezados por Leonel Fernández como este gobierno de dos años y pico de Danilo Medina se han colocado de espalda a ese sector importante de la República Dominicana como son los agricultores. Es cosa esta que ha provocado que nuestros campesinos hayan tenido que venir a formar fila de miseria debajo de los puentes de cada una de las ciudades. Los directivos del Ministerio de Agricultura en Moca ya han denunciado esta situación varias veces durante varios años y todavía esperan respuesta. Desde Moca para NCDN, Odenis Peralta.